Vamos a resolver ecuaciones diferenciales aplicando el segundo teorema de traslación. Entonces, tenemos esta ecuación diferencial. La primera derivada de y más y es igual a f de t, y evaluada en 0 queda 0 y nuestra función de t está en dos piezas. Vale 1 si t está entre 0 y 1 y vale menos 1 para t mayor igual a 1. Bueno, lo primero es escribir la función que está en dos piezas en términos de función escalón unitario. Nos va a quedar 1 menos 1 por la escalón unitario en t menos 1 para la primera pieza. Y para la segunda sería menos 1 por la escalón unitario en t menos 1. Hasta podemos reducir 1 menos 2 veces la escalón unitario en t menos 1. Y entonces reescribimos nuestra ecuación diferencial. La primera derivada de y más y es igual a 1 menos 2 veces la escalón unitario en t menos 1. Y entonces ya podemos aplicar el primer paso para la solución, que es transformada de la plaza directa a toda la ecuación. Entonces es la transformada de la primera derivada, la transformada de y, la transformada de 1, y menos 2 por la transformada de la escalón unitario en t menos 1, aplicando linealidad. La de la primera derivada aquí la tenemos, sería s y de s menos y valo a den 0. La de y solo es y de s, la de 1 es directa, 1 sobre s, y aquí utilizamos la de la escalón unitario, que ya la teníamos. Menos 2 e a la menos s sobre s. Solo hay que identificar a, y ya vale 1 para este caso. Y entonces ya tenemos la transformada directa de nuestra ecuación. Lo que sigue ahora es despejar y de s. Tenemos dos términos con y de s, por eso factorizamos s más 1. Y la condición inicial vale 0, por eso ya no escribimos ese término. Y del lado derecho, de por sí tenemos 1 sobre s, y menos 2 e a la menos s sobre s. Terminamos el despeje cambiando s más 1 al denominador de los dos términos. Y ya completamos el segundo paso, que es el despeje de y de s. Lo que sigue es la transformada inversa de toda la ecuación para sacar la solución. Entonces del lado izquierdo vamos a tener la y de t. Y del lado derecho hay dos transformadas inversas. Una aplicamos fracciones parciales nada más, y en la otra hay que aplicar el segundo teorema de traslación en forma inversa. Entonces esta la estamos dejando igual, y aquí es donde estamos aplicando el teorema, porque tiene una exponencial con s. Y entonces es menos 2 por la escalón unitaria en t menos 1, porque a vale 1. Y se queda la transformada inversa nada más de 1 sobre s por s más 1. Y no olvidar que la t se cambia por t menos 1, cuando aplicamos el segundo de traslación, forma inversa. Entonces lo que sigue es resolver las parciales, y si se fijan son las mismas parciales. Por eso era conveniente sacar el 2 de constante, para que sea la misma transformada inversa la que tengo que resolver. Solo que en una voy a aplicar el teorema, y en la otra no. Entonces tenemos a sobre s y b sobre s más 1. Con s igual a 0, la a vale 1. Con s igual a menos 1, la b vale menos 1. Entonces tenemos la transformada inversa de 1 sobre s, menos la transformada inversa de 1 sobre s más 1. Aquí estamos dejando menos 2 por la escalón unitaria en t menos 1, y son los dos mismos términos, los que tenemos aquí afuera. Nada más que aquí es donde voy a aplicar la traslación. En lugar de t, voy a poner t menos 1. Entonces la transformada inversa de 1 sobre s es 1, y la de 1 sobre s más 1 es e a la menos t, pero tiene signo menos. Entonces aquí dejamos menos 2 por la escalón unitaria en t menos 1, y estos dos son los mismos dos términos que tenemos aquí. Solo que aquí les voy a aplicar la traslación. En lugar de t, vamos a poner t menos 1. Entonces estos dos se bajan, y aquí estamos ya multiplicando por 2 ambos términos, y aquí donde está la t, en el exponente de la e, en lugar de t hay que poner t menos 1, por eso nos queda menos t más 1. Y ambos términos por la escalón unitaria en t menos 1. Y ya resolvimos nuestra ecuación diferencial de primero. Quiero resolver esta otra ecuación diferencial. La primera derivada de y más 2y igual a f de t. Y evaluada en 0 queda 0, y la f de t otra vez está en dos piezas. t, si t está entre 0 y 1, y 0 para t mayor o igual a 1. Primero escribimos nuestra función con escalón unitario. Como solo está ocupada la primera pieza, nos queda t menos t por la escalón unitario en t menos 1. Entonces reescribimos nuestra ecuación. La primera derivada de y más 2y igual a t menos t por la escalón unitario en t menos 1. Y ya podemos aplicar transformada directa de Laplace a toda la ecuación. Entonces usamos linealidad. Y la transformada de la primera derivada es s y de s menos y evaluada en 0. La de y solamente es la y de s. La de t es 1 sobre s al cuadrado. Y en este producto de t por la escalón unitario en t menos 1, es donde aplicamos el segundo teorema de traslación. La g de t es t, que es la función junto al escalón unitario. Y si la evaluamos en t más a con a igual a 1, nos queda t más 1. Es la transformada que estamos poniendo acá, la de t más 1 por e a la menos s. Porque a vale 1. Terminamos de aplicar el segundo teorema de traslación. Entonces los primeros términos se bajan exactamente igual. Y aquí nos quedaría menos e a la menos s por 1 sobre s al cuadrado más 1 sobre s. Y ya aplicamos transformada directa de Laplace a la ecuación. Ahora vamos a despejar y de s. Tenemos dos términos con y de s, por eso factorizamos s y más 2. La condición inicial vale 0, por eso ya no ponemos ese término. Y dejamos exactamente igual el lado derecho. 1 sobre s al cuadrado y menos e a la menos s por 1 sobre s al cuadrado más 1 sobre s. Al terminar el despeje solamente hay que cambiar s más 2 al denominador de todos los términos. Y ya despejamos la y de s. Sigue transformada inversa de Laplace. De este lado hay un término donde solo hay que aplicar fracciones parciales. Y aquí son dos términos. Y son fracciones parciales en ambos pero son diferentes. Aquí es el caso número 2, lineales repetidos. Y aquí es el 1, factores lineales diferentes. Y aquí donde está una exponencial con s es donde hay que aplicar el segundo teorema de traslación en forma inversa. Entonces quitamos e a la menos s pero afuera ponemos la escalón unitario en t menos 1. Y además cuando saquemos las transformadas inversas hay que cambiar t por t menos 1. Las parciales, una a sobre s, una b sobre s al cuadrado, una c sobre s más 2 para este caso. Hacemos el álgebra, proponemos el sistema de ecuaciones y al resolver b queda 1 medio, a menos 1 cuarto y c 1 cuarto. De una vez resolvemos las otras fracciones parciales, a sobre s y b sobre s más 2. Este es más rápido. Con s igual a 0, a vale 1 medio y con s igual a menos 1, b vale menos 1 medio. Entonces aquí afuera tenemos menos 1 cuarto por la transformada inversa de 1 sobre s, más 1 medio por la transformada inversa de 1 sobre s al cuadrado, más 1 cuarto por la transformada inversa de 1 sobre s más 2. Y estos tres productos son los mismos de este primer término, solo que van aquí adentro y se les va a cambiar t por t menos 1. Y agregamos de una vez los dos de las otras fracciones parciales, donde a vale 1 medio y b vale menos 1 medio. Este por 1 sobre s y el menos 1 medio por 1 sobre s más 2, de una vez. Aquí es menos 1 cuarto por 1, aquí es 1 medio por t y aquí es 1 cuarto por e a la menos 2t, usando las fórmulas de manera directa, ya está. Aquí hasta podemos reducir, porque el primer término y el cuarto tienen 1 sobre s. Menos 1 cuarto más 1 medio me queda 1 cuarto y la transformada inversa de 1 sobre s es 1, por eso tenemos 1 cuarto. Este es 1 medio por t, aquí está. Y el tercero y el quinto término también se pueden reducir, tienen 1 sobre s más 2 los dos términos. Tenemos 1 cuarto y menos 1 medio, por eso queda menos 1 cuarto. Y la transformada inversa de 1 sobre s más 2 es e a la menos 2t. Y en estos términos es donde vamos a cambiar t por t menos 1. Entonces solo bajamos los tres primeros y aquí en lugar de t podemos poner t menos 1, por eso queda menos 2t más 2 y aquí estamos reduciendo de una vez. Como tenemos 1 medio por t, pero también 1 medio por menos 1, en realidad tenemos menos 1 medio, más este 1 cuarto, que está aquí, nos queda menos 1 cuarto, ya está reducido el resultado. Esta es la solución para mi ecuación diferencial. Finalmente tenemos una de segundo orden, la segunda derivada de y más 4y igual al seno de t por el escalón unitario en t menos 2pi. Y evaluada en 0 vale 1 y y' evaluada en 0 vale 0. Le aplicamos transformada directa de Laplace a toda la ecuación y solo del lado derecho voy a aplicar el segundo teorema de traslación. La g de t sería seno de t, entonces hay que evaluar en t más 2pi, es decir, seno de t más 2pi. Pero la función seno de t tiene periodo 2pi, entonces no le estoy agregando nada, me vuelve a quedar seno de t. Entonces la de la segunda derivada son tres términos, s cuadrada por y de s menos s por y evaluada en 0, menos la primera derivada evaluada en 0. La de y solo es y de s que está multiplicada por 4. Y aquí el teorema dice e a la menos a por s, pero a es 2pi, por la transformada de la g evaluada en t más a, pero nos quedó otra vez el seno de t. Y la transformada del seno de t es 1 sobre s cuadrada más 1, solo la estamos multiplicando por e a la menos 2pi s. Y todo lo demás quedó exactamente igual. Ya está el primer paso. Ahora hay que despejar y de s. Entonces s cuadrada y más 4 tienen a y de s. Esta condición inicial es 0 y esta vale 1, por eso aquí está más s, ya la cambiamos hacia el lado derecho. Y este término bajó igual. Quitamos s cuadrada más 4 para terminar el despeje, entonces los cambiamos a los dos denominadores de lo que teníamos del lado derecho. Y ya despejamos la y de s. Lo que sigue es transformada inversa. De este lado vamos a obtener la y de t, y aquí son dos transformadas inversas. Y solo en la primera hay que aplicar el segundo teorema de traslación, forma inversa, porque tenemos una exponencial con s. Entonces esta va a ser directa, y aquí es donde tenemos que aplicar el segundo teorema de traslación en forma inversa. Entonces quitamos la exponencial y metemos escalón unitario en t menos 2pi, porque a es 2pi, y dejamos solo 1 sobre s cuadrada más 1 por s cuadrada más 4. Y ahí vamos a cambiar la t por t menos 2pi. Aquí está el desglose de las parciales, es el caso 3. Tiene que ir a s más b sobre s cuadrada más 1, y c s más d sobre s cuadrada más 4. Hacemos el álgebra, obtenemos el sistema de ecuaciones, y ahí c valen 0, y b un tercio, y d menos un tercio. Entonces esta es directa, es el coseno de 2t. Aquí estamos bajando el escalón unitario en t menos 2pi, y solamente tenemos dos términos diferentes de 0. El b, que es un tercio, que solamente tiene 1 sobre s cuadrada más 1, y el d, que solamente tiene también 1 sobre s cuadrada más 4, pero este es menos un tercio. Y es donde vamos a aplicar el teorema de traslación. Entonces bajamos el primer término, y aquí es donde aplicamos. Este es el seno de t, y aquí, para que sea el seno de 2t, no olvidar agregar un 2 arriba, pero también abajo, por eso queda un sexto. Y ahora solamente hay que cambiar t por t menos 2pi, bajamos coseno de 2t, y nos queda un tercio del seno de t menos 2pi, menos un sexto del seno de 2t menos 4pi, ambos por el escalón unitario en t menos 2pi. Y ya resolvimos nuestra ecuación diferencial de segundo orden, pero ahora utilizando el segundo teorema de traslación.